¿Qué tal compadritos? Hoy tenemos la dicha de encontrarnos aquí en el bonito pueblo de San Jacinto, municipio de Huizquilucan, con la familia Hernández Ortiz, la comadrita Ignacia Ortiz Pérez, el compadrito José Guillermo Hernández Cruz, el compadrito Miguel Ángel Reyes Galicia, la comadrita Graviela Avendaño Sandoval, la comadrita Lourdes Fernanda Reyes Avendaño, y una de nuestras mayordomas de la danza infantil de Arrieros, Santa María de la Asunción Solotepec, nuestra mayordoma Sandra Moreno. Compadritos, pues antes que nada agradecer que ustedes hayan abierto las puertas de su casa. Y pues estamos a unos días, a unas horas ya de un evento que ustedes van a ser protagonistas en recibir a tanta y tanta danza. Comadrita, bienvenidos a nuestra comunidad de San Jacinto, pueblo hermano, bienvenidas a todas las danzas. Esta es Pueblo, San Jacinto, bienvenidos al vigésimo noveno encuentro, San Jacinto. Todos son bienvenidos. Compadrito, pues gracias por la distinción de su visita y bienvenidas a todas las danzas a este magno encuentro del día domingo 14 de enero del 2024, donde serán bienvenidas a todas las danzas hermanas, y en especial a la danza infantil de Santa María de la Asunción Solotepec. Sean bienvenidos. Compadrito Miguel, buenas tardes compadritos, bienvenidas a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Los recibimos con los brazos abiertos en el vigésimo noveno encuentro de arrieros del Estado de México y Ciudad de México. Los recibimos, los invitamos que vengan el día 14 de enero de 2024, para que nos acompañen con su presencia, nos honren, y que se sientan como en su casa, y sean bienvenidos todas y todas las danzas del Estado de México y Ciudad de México. Gracias compadritos, bienvenidos, los esperamos. Comadrita Lourdes. Bienvenidos, los esperamos en su comunidad de San Jacinto, Huicuyuca. Comadrita Gabriela. Los esperamos con los brazos abiertos aquí en su comunidad de San Jacinto, confesor. Y vamos a bailar con esta emoción, con este gusto, y con más fraternidad, para que las nuevas generaciones que vienen no se olviden de esta tradición, y primeramente a Dios nos encontraremos. Gracias. Nuestra mayordoma de la danza infantil. A nombre de la danza infantil de niños y de la mayordomía, les damos las más sinceras gracias por recibirnos en su hogar. Primero Dios, aquí estaremos. Y muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo. Bienvenidos. Bienvenidos. Con los brazos abiertos. Pues chifles y atajos, compadritos, y por acá nos vemos, primeramente Dios. Sí que sí que sí. Eso sí que sí. Eso sí que sí, compadritos.